hola amigos de youtube es puri contra el tau una rivalidad a muerte dos tipos guapos y violentos que tan solo verse se genera una reacción explosiva a niveles atómicos de sus encontronazos este que les presento fue para mí el más gráfico y violento de todos que lo disfruten entonces cojo la niña y la entravillo no 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 no